Música Damos inicio con una cita de Nikola Tesla. Si sólo conocieras la magnificencia del 3, 6 y 9, entonces tendrías una clave para el universo. Francamente ignora a qué se refiere, pero evidentemente Tesla trata al 3, al 6 y al 9 como números especiales. Y eso viene a colación porque en las leyes de la división que estamos definiendo, esos números se comportan de manera diferente al resto. Para no causar expectación, de una vez te muestro una parte de su funcionamiento. Si recordamos que el asterisco indica a un decimal, en todas las fracciones donde el denominador es un número C, F o I, se obtendrá un cociente decimal, o por lo menos donde lo he indicado, porque aún tenemos unas celdas verdes indefinidas. Con esto podemos ver que las columnas del 3, 6 y 9, como denominadores C, F e I, se manejan de una forma distinta a los otros números. Y aunque en menor medida, esa diferencia también está presente en los numeradores C, F e I, podemos retirar al genio. En esta fase se producen muchas variaciones, y vamos a ir viendo las leyes por partes. En este video veremos estas, y estas, y en el próximo las restantes. Iniciemos con los cocientes que clasificamos como decimales, y aquí lo indicamos. Si reflexionamos un poco, notamos que este tipo de decimal está como flotando, porque no tiene una columna definida, y de acuerdo a la información pasada, y se consigue cuando su denominador es un número C, F o I. Con respecto al numerador, es el que propicia los dos tipos. En el primero, los numeradores pueden ser A, B, D, E, G o H. Y hay que ver que los denominadores únicamente son C o F. En el segundo grupo, los denominadores sólo son I, y los numeradores pueden ser de cualquier columna, excepto los I. Nos enfocamos en el primer grupo, y los tratamos en otro archivo. No podemos hablar de justificaciones plenas, pero veamos lo que se produce. De este lado, tenemos al módulo 9, y de este otro, algunos cocientes que resultan al dividir a los enteros entre el número que está en esta celda de color. En otras palabras, numeradores, denominador, y cocientes. Se corresponden a través de fórmulas. además, en este lado, hemos destacado a las columnas que funcionan como denominador, y de este otro, se señalan las que están inhabilitadas, que no pertenecen al primer grupo. Bien, 3 es de la columna C, y está dividiendo a los enteros. Siempre nos dan cocientes decimales. Lo mismo es para cualquier otro número C, como 12, 21. Siempre dan decimales. Ejemplifiquemos con números F, como el 6, el 15, el 24, o cualquier otro. Ya habíamos dicho que son decimales inexactos, y por ello, es imposible determinar la columna a la que pertenecen. Y aclaremos una cosa. Este número es la fracción 1 entre 24, y cae en esta primera columna. No hay que pensar que se trata de la columna A, simplemente es el cociente de A entre un número C o F. como estos decimales no tienen una columna definida, tampoco se puede establecer su raíz digital. Hemos visto a los decimales de este primer grupo. Continuemos con los del segundo, y no hay que perder de vista el manejo de columnas. Están en la hoja 2. Los denominadores serán únicamente números de la columna I. tenemos al 9. El denominador divide a cualquier número de cualquier columna, excepto I, que está inhabilitada. Vayamos comprobando que siempre resultan decimales inexactos, como con el 18, el 27, y lo mismo es para cualquier otro número I. Y bueno, ahí vamos adelantando en estas leyes de las divisiones. Yo creo que en el siguiente video las completamos. Y un último comentario. Viendo a estos decimales en estas leyes, y sabiendo que no tienen una ubicación, podemos decir que simplemente existen, y que están como en el limbo. ¿Nikola Tesla habrá hecho referencia a algo de esto? Y un último comentario. Y un último comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.